Acá con los jóvenes que se han preparado ya hace bastante, venían ahí ensayando la obrita para los niños y bueno, la verdad, una tarde muy linda en donde los chicos, bueno, han podido, aparte de compartir el chocolate y todo, están haciendo unos juegos ahí, divirtiéndose y bueno, gracias por estar con nosotros, por vivir este momento junto a los niños, ¿sí? Qué importante que hoy podamos rescatar el juego en los niños, ¿sí? Hacíamos temprano también el juego, lo hacíamos saltar al elástico, todo, ¿no? Tantas cosas que por ahí se han perdido, ¿no? Esa magia de jugar, de que los chicos puedan disfrutar su momento y bueno, todo acorde a su edad, ¿no? Y es bueno, es bueno que podamos volver a esos juegos que teníamos, ¿no? Cuando éramos niños, juegos sanos, inocentes, como son ellos y bueno, gracias por haber venido y bueno, compartir con nosotros, ahí están haciendo carrera de embolsados, ahí jugando con la pelota, bueno, cosas que es bueno, ¿no? Que ellos puedan vivir y bueno, que puedan compartir y bueno, esos juegos que hacíamos cuando éramos nosotros también niños y compartíamos y cuánto hemos disfrutado de ellos, así que bueno, qué lindo que puedan estar en esta tarde con nosotros. Hicimos una obra de teatro, realmente con muchos nerviosos, porque bueno, la cámara no hace poner nerviosos, no, de cualquier joven, creo, y bueno, nosotros hacemos con mucho esfuerzo, porque ganarse una sonrisa de los niños totalmente no tiene precio. Ahora hay muchos niños que sufren, que no tienen madre, no tienen padre, están abandonados y acá a los niños se los tratan con amor, con cariño, se les brindan apoyo y eso es lo que necesitan los niños ahora. ¡Gracias!